A mi Alejandro no nada más me desea, a mí me respeta y me ama. Me podría quedar así toda mi vida. Yo también, mi amor. Piensa que muy pronto vamos a irnos de Agua Azul para estar juntos. Y esta vez para siempre. Ya tengo un comprador para mi casa. ¿De verdad? ¿Tan rápido? Sí. Y además, la voy a vender a muy buen precio. De hecho, voy a conseguir que me paguen un poco más de lo que vale. Eso está muy bien. ¿Y quién va a comprarte la casa? José Luis. Él la va a comprar. ¿José Luis? No, en cerrar no estoy de acuerdo. Mira, déjame explicarte. Me encontró hablando de todo esto con mi tía Carlota. Le tuve que inventar que pues yo tenía que pagar deudas, que quería invertir en el negocio y él pues me quería dar el dinero y obviamente no se lo acepté y le dije que preferiría vender la casa. Y también se ofreció a comprarla. No me pude negar. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. De cierta manera es una compensación porque a mí me arrebató la posibilidad de estar a tu lado en ese hospital. De cuidarte, de estar contigo cuando tú abrieras los ojos. Me hubiera gustado ser yo lo primero que tuvieras. Y José Luis lo sabía y me robó todo eso. Yo después me voy a encargar de regresarle todo ese dinero en cuanto recupere mi herencia. Pues no va a ser fácil. No sé cómo vas a demostrar que eres inocente cuando no tenemos ni una sola prueba a tu favor. Hay una prueba muy importante. ¿Cuál? El último testamento que dejó mi padre, donde me reconoce como su hijo y me nombra su único heredero. Pero ese testamento se demostró que es falso, Alejandro. No. Fabiola me robó el original y lo reemplazó por un documento falso. Y yo, sin saberlo, fue el que le entregué al juez. No. ¿Y cómo supiste todo eso? Me lo dijo. ¿Y el documento quién lo tiene? Medina. No, lo tiene María. María. Mi tía me dijo que la acaba de ver hablando con mamá. Dios mío, espero que no se trate de esto. Alejandro, la tienes que buscar. Tienes que hablar con ella. Ya lo hice. ¿Por qué no me dijiste nada? Anoche fui a buscarla. ¿Anoche? ¿Anoche que Laurito se quedó a dormir contigo? Se lo dejé encargado a Víctor por una hora. Cuando salí, mi hijo ya estaba dormido. ¿Dónde está Laurito? Trabaja como bailarina a la escondida. Adolfo me dijo que la podía encontrar ahí. Estaría trabajando en la escondida. Parece que lleva años ahí. Dios mío. ¿Y de verdad tiene el testamento de tu papá que te dijo? Sí. Ya la conoces. Me está pidiendo algo a cambio de recuperarlo. ¿Qué? Dime qué es lo que quiere esa mujer. Buenas noches, María. Buenas noches, María. Sabía que ibas a terminar así. Mejor cállate, que tú no eres mejor que yo. Lo que pasa es que me atrevo a hacer a la vista lo que tú haces escondidas. Eso no te hace diferente a mí, ¿eh? Engañaste a Alejandro cuando era tu marido. Y ahora que estás casada con José Luis, estás haciendo lo mismo. ¿Sabes cuál sería tu mundo perfecto, Montserrat? Uno. Donde se permitiera que una mujer pudiera vivir con dos hombres. A José Luis lo quise. Y a Alejandro lo amo. Es una gran diferencia. Pero de todas maneras, no estoy aquí para darte explicaciones de mis actos, y mucho menos de mi vida. Nada más te vengo a advertir una cosa. Alejandro es mi único y verdadero amor, y esta vez sí me voy a valer de todo para estar con el padre de mi hijo y hacer mi familia. Así que ten cuidado, María. Ya no me haces tan. ¿Quién te dijo que estaba trabajando aquí? Alejandro. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Me dijo que anoche te vino a buscar porque tú tienes el testamento de su padre. Sí, Alejandro vino a verme aquí a la escondida. A él le encanta verme bailar, ¿eh? No es la primera vez que viene. No sabes cómo disfruto seduciéndolo. Una mujer se da cuenta cuando le provoca deseo a un hombre. Y yo se lo provoco. Él todavía me desea. Si eso fuera cierto, Alejandro no habría tenido problema para aceptar la propuesta que le hiciste. Es cierto. Me rechazo, pero no por falta de ganas. Lo único que se lo impide es que no te quiera traicionar, pero de que me desea, me desea. Esa es la diferencia entre tú y yo. A mí Alejandro no nada más me desea. A mí me respeta y me ama. Yo no he tenido que recurrir a tus artimañas para retenerlo. Ay, por Dios. Me imagino que vienes a convencerme para entregarle el testamento sin nada a cambio. Pero, ¿qué crees? Ni en sueños, Montserrat. Alejandro le va a acostar una noche en mis brazos. Una noche en mi cama. Para que por fin compare lo que es tener una mujer de verdad. ¿Una mujer de verdad? No es la que se acuesta con todos los hombres, sino la que logra retener a su lado a un solo. Si quieres que Alejandro recupere su fortuna, su apellido y limpie su nombre, me vas a tener que ayudar a convencerlo. Dile que aceptas compartirlo conmigo por una noche, por unas horas. Es mucho lo que estoy ofreciendo por un momento, nada más. Es un momento de placer con el hombre que yo amo. Ay, ¿y que tú me quitaste? No. ¿Cómo se puede quitar algo que nunca se ha tenido? Alejandro es mío y lo va a seguir siendo mientras viva. Nunca lo vas a tener. Por Dios, nunca lo voy a tener. Ay, no sé. Ay, no sé. Eso es todo. En unos días me comunico con usted para informarle qué día están listas sus escrituras en su casa. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para servirles. Mi amor, aquí está el cheque por la cantidad que acordamos. O sea, ¿de verdad no prefieres que haga una transferencia a tu cuenta? No. No, gracias. Así está bien. O sea, no entiendo tu actitud. O sea, deberías sentirte tranquila al saber que yo compré la casa. Finalmente, o sea, la casa es de los dos y un día va a ser de nuestros hijos. Claro. Por cierto, ¿no has vuelto a tener otro mareo? No. No, no, no. Yo creo que estábamos equivocados. ¿Y no ha habido algún retraso? ¿No? Y te pido que no volvamos a tocar este tema. Nos vemos más tarde. Voy al banco a depositar el cheque y después voy a ir al negocio. O sea, ¿no quieres que te acompañe al banco? No, no hace falta. Gracias. ¿Sabes a qué me recuerda esto, Montserrat? A la vez que vendiste tu terreno y me llevaste un portafolio lleno de dinero para que nos escapáramos. No, no tiene nada que ver. ¿Cómo quisiera que me volvieras a amar como en aquel momento? ¿Sabes qué? Yo también quiero muchas cosas. Y una de ellas es separarme de ti. Y tú no lo aceptas.